Información en vivo, Silvia Tapia está en Sucre con el decano del Consejo de la Magistratura para informarnos acerca del informe de auditoría al juicio del caso, el bebé Alexander. Adelante con usted. Gracias, buenas tardes. Y sala plena del Consejo de la Magistratura ha culminado con el trabajo referido al caso Alexander, el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, con las palabras correspondientes. El informe, decano, muy buenas tardes y bienvenido a la red. Un saludo cordial a la red Unitel. Miren, en el contenido se está determinando muchos hallazgos y muchos indicios que nos hacen presumir que se han producido en el campo disciplinario faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Y en el campo penal muchos incumplimientos de deberes, ¿no? Estarían presuntamente también involucrados personal de apoyo jurisdiccional, más o menos unos seis jueces, ¿no?, que han participado de todo este proceso. Y también vemos algunos indicios en la actuación de los fiscales. Estamos remitiendo en el día una copia de esa auditoría jurídica al señor fiscal general del Estado y al fiscal departamental de La Paz. El pueblo boliviano conoce de que en el marco de la transitoriedad nosotros hemos destituido a la jueza Pacajes. Ella, posterior a esa destitución, también ha presentado su renuncia irrevocable, ¿no?, que la hemos aceptado en ambos escenarios. Están vigentes en el campo legal. La próxima sala plena, cuando estemos completos, porque nuestro presidente, el doctor Alcón, en este momento está en una misión oficial, ¿no?, de viaje. En la próxima sala plena asumiremos la decisión definitiva respecto a los dos jueces que quedan de ese tribunal de sentencia. ¿En qué faltas abriendo? Presuntamente hemos encontrado faltas graves, faltas gravísimas, faltas leves y presumimos también que algunos delitos penales. Este es el informe que se tiene desde la capital. A estas horas de la tarde retornamos a Estudios Centrales.